La presión aumenta para que los republicanos de la Cámara de Representantes averigüen quién será el próximo presidente de la Cámara. Hay cosas que están pasando en el mundo que necesitan ser abordadas ahora mismo. Necesitamos volver al trabajo. El líder de la mayoría Steve Scalise de Louisiana y el congresista Jim Jordan de Ohio son los principales contendientes que hacen su propuesta a sus colegas republicanos. El expresidente de la Cámara Kevin McCarthy dice que la persona que debe ocupar su lugar debe ser capaz de unir a la conferencia. Amigos hablemos claro, si esta conferencia sigue permitiendo que el 4% de la conferencia se asocie con los demócratas cuando el 96% de los republicanos quiere otra cosa, nunca liderarán. La Cámara no puede votar ninguna legislación hasta que se elija un presidente. Escuchen esto Patriotas, el demócrata de California Rocana dice que eso está ralentizando el trabajo importante. Necesitamos un presidente. Según él, es incompetencia que los republicanos no hayan podido presentar a alguien. Y que por eso no podemos aprobar una resolución sobre el Oriente Medio hasta que tengan un presidente. Ahora, el presidente Biden está pidiendo al Congreso que apruebe un proyecto de ley para enviar más armas a Israel. Y los demócratas van a pedir que tomen medidas urgentes para financiar los requisitos de seguridad nacional de los socios críticos. Como todo acto tiene su consecuencia patriota, los republicanos de la Cámara están furiosos con el representante Margetts después de que liderará el asedio para destituir al expresidente de la Cámara Kevin McCarthy. El golpe proverbial de Gates ha enfadado tanto a los miembros del GOP que están debatiendo eliminar la regla de moción para desocupar. Algunos tienen la intención de cambiar la regla para que los republicanos rebeldes oscuros no puedan volver a unirse a una minoría demócrata para expulsar a un presidente. Un grupo de 45 republicanos de la Cámara firmaron una carta abierta la semana pasada pidiendo cambios en la regla, escribiendo. Bueno amigos, la carta continuó, la injusticia que todos presenciamos no puede quedar sin respuesta. No sea que carguemos con la responsabilidad de las consecuencias que siguen. Nuestra conferencia debe abordar cambios fundamentales en la estructura de nuestra mayoría para garantizar el éxito del pueblo estadounidense. Se supo también, que el caucus republicano Main Street emitió un comunicado la semana pasada diciendo, la capacidad de una persona para desocupar al presidente de la Cámara mantendrá un estrangulamiento en este cuerpo hasta 2024. La política personal nunca debería volver a usarse para anular la voluntad del 96% de los conservadores de la Cámara, pero otros que lucharon por la regla están defendiéndola. El congresista texano Chepro publicó esto en X, la regla debe permanecer. Es una herramienta histórica, institucional e importante para que los miembros individuales ejerzan su derecho a representar a sus electores y no ser arrollados por el establishment. Fue un tema central en nuestra lucha en enero para acabar con el estrangulamiento del pantano. Mis amigos, necesitamos un presidente de la Cámara que se oponga a este proyecto de ley y que apoye una solución pacífica y justa para el conflicto en Oriente Medio. Necesitamos un presidente de la Cámara que se preocupe por los intereses de Estados Unidos, no por los de otros países. Necesitamos un presidente de la Cámara que sea un verdadero patriota. Que Dios bendiga a Estados Unidos. Escucha esta otra noticia increíble amigos, ya que crece el número de demócratas que quieren que Biden se retire. Y todo es gracias al caos en el Capitolio la semana pasada cuando algunos republicanos oscuros de la Cámara de Representantes apoyaron a los demócratas para bajar a Kevin McCarthy, por primera vez en la historia del país. Junto con los horribles hostigamientos del grupo rebelde en Israel, aparentemente han acallado los llamados para que el presidente Joe Biden se haga a un lado para el partido demócrata y se pueda nominar a alguien más joven. Ese debería ser el caso. Pero en caso de que no lo sea, este es el mensaje de un temeroso demócrata, ya que ven aumentadas las posibilidades de que el titán, Donald Trump y la fuerza maga, renazca en un segundo mandato de Trump. Patriotas, para nadie es un secreto que ha sido exasperante durante los últimos meses ver a los demócratas retorcerse las manos y, sí, mojarse la cama por lo preocupados que están de que la edad de Biden desanime a muchos de sus votantes, incluso a aquellos que lo apoyan firmemente. Curiosamente, según los informes, el hecho de que Biden tenga 86 años al final de su segundo mandato está asustando a los votantes. Eso sin contar el mal manejo de su administración en asuntos internos de Estados Unidos de América. Pero espera, que todavía hay más noticias que contarte, ya que Scott lidera a los republicanos del Senado al presionar a Biden, para que convoque al G7 para sancionar a Irán. Patriotas, el senador Rex Gav Republicano por Florida encabeza un grupo de nueve senadores republicanos que piden al presidente Biden que convoque a las naciones del grupo de los 7 G7 para sancionar conjuntamente a Irán, después de que los ataques de militantes del grupo rebelde respaldados por Irán, acabara a más de mil personas del pueblo en Israel. Sabemos que el régimen iraní está detrás de los brutales hostigamientos contra civiles inocentes llevados a cabo por este grupo y apoyados por Palestina. Estados Unidos y nuestros aliados no pueden ignorar esta realidad ni un segundo más, escribieron. Los senadores republicanos dijeron que aprecian las declaraciones de apoyo a Israel de los líderes de Francia, el Reino Unido, Italia y Alemania, pero dijeron que no van lo suficientemente lejos. La declaración no dirigió ninguna acción hacia el mal detrás de estos actos, Irán, escribieron. Los legisladores instaron a una acción coordinada entre los aliados occidentales para imponer sanciones severas en respuesta a lo acontecido, que coloca en riesgo la existencia misma de Israel. Nosotros, los senadores abajo firmantes, les instamos a convocar inmediatamente a las naciones del G7 y tomar medidas coordinadas para aislar aún más a Irán con sanciones severas y acciones que atacarán directamente la riqueza que este mal aporta a varios países. Los otros firmantes incluyen a los senadores Chuck Grassley, Kevin Kramer, Pete Ricketts, Steve Danes, Sandy Hidesmith, Marsha Blackburn Republicana por Tennessee, Tom Tillis, Dub Fischer Republicana por Nebraska y Katie Brett Republicana por Alabama. Los miembros del G7 celebraron por última vez una cumbre en Hiroshima, Japón, en mayo, donde discutieron nuevas sanciones y controles de exportaciones a Rusia y la seguridad económica, la paz y la estabilidad en el Indo-Pacífico en relación con China. Ahora Skar y sus colegas quieren poner la seguridad de Israel y la amenaza regional que representa Irán al frente de la agenda del G7. Irán no es un país normal. No es un socio negociador ni pretende seguir el orden basado en reglas del mundo civilizado. Cada dólar al alcance y control del régimen iraní se utiliza para financiar el mal y alimentar su poder. Por eso debemos aislar a Irán y aislarlo económicamente, escribieron. Amigos, los miembros del G7 son Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Y tú dime qué opinas. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Gracias. 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 Gracias.